... ...tuvo muchas facilidades frente a Australia. A los 24 minutos del primer tiempo, el árbitro sancionaba un penal. Fue convertido por Femi Opa Bunmi para el 1 a 0. La segunda etapa, a los 24 otra vez, Opa Bunmi. Marcaba para los nigerianos después de los amagues del recién ingresado Víctor Brown. Y aunque el pase atrás fue sin querer, el partido estaba a 2-0. Diez minutos más tarde, el tercero de los africanos, Opa Bunmi. Derechazo impresionante. Escabeceaba en el área chica un centro desde la izquierda. Y a los 36, sueldo mismo, Gamed, el capitán, señalaba el cuarto tras una buena jugada individual. Otro golazo, realmente, pero está el palo opuesto por el 4 a 0 de Nigeria ante Australia. A los 40, Omonigo Temile le daba de primera al pase de Soga Sambo. Y decía que las cosas estaban 5 por 0. Sobre el final, el del honor, Matio Ingele, aseguraba el cabezazo de pase. Kilevski con otro golpe de cabeza para poner cifras de Filipinos. Adiós. Gracias por ver el video